En Irapuato pasan cosas buenas, te cuento. Se entregaron módulos tortilleros y molinos de nixtamal, con una inversión de más de 3.7 millones de pesos para beneficiar a familias de 27 comunidades rurales. También se entregaron más de 1.700 calentadores solares con una inversión de casi 10 millones de pesos para beneficiar a personas de 86 localidades de Irapuato. Se entregó equipo médico para la séptima región militar, el cual consta de una unidad de electrocirugía monopolar y bipolar, un ventilador de transporte adulto pediátrico y una unidad de receptoscopio bipolar. Se entregaron los trabajos de la sexta etapa de la modernización de la salida a Salamanca en el Boulevard Solidaridad. En esta etapa se invirtieron más de 91 millones de pesos para beneficio de más de 463 mil habitantes, así como a más de 12 mil automovilistas que circulan diariamente por la zona. En Irapuato, estamos contigo siempre.